Bienvenidos, información de último momento, tweets del presidente de la Nación Alberto Fernández sobre la decisión de la justicia de liberar a los integrantes de Revolución Federal quienes estaban siendo investigados por el ataque a Cristina Fernández. El presidente señala una vez más la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, intervienen en una causa de relevancia institucional. Señala, pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro intentó, atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Continúan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron, solo una maniobra ilegal que es un secreto a voces del ex presidente Mauricio Macri que ordena a los consejeros de la magistratura que le respondan bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy no usurpan los jueces citados. Hace posible esta arbitrariedad, la Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura. Un hilo de Twitter, presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace instantes información de último momento.